hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet hoy vamos a hablar un poquito de las declaraciones de kulhar ya que habló de la situación de toto wolf y de hamilton que él cree que wolf sufre más que hamilton separó un poquito al piloto británico de todo lo que está pasando ya que louis hamilton después de wadavi no hizo ninguna declaración y bueno da su punto de vista de cómo y lo que puede estar pasando sobre el futuro louis también sobre el contrato bueno un poquito de cosas no para analizarlo de otra manera lo vamos a repasar y después no vamos a hablar de yuki sunoda ya que al parecer todo va a depender del futuro del de lo que haga en 2022 habló un poquito fran tost el director de la escudería alfa tauri y dijo justamente esto también aclaró un poquito de cosas que puede llegar a pasar en cuanto al futuro la escudería porque además tenemos a red bull con cinco pilotos en la fórmula 2 algo que realmente estará presionando mucho de cara al futuro de este piloto que lo vamos a estar analizando el día de hoy en el canal pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás dejar un like activa la campanita para estar atento que es que subimos un vídeo y comenzamos con el tema wolf hamilton mercedes incluso la fia también no porque se habla mucho se habla mucho de lo que puede llegar a pasar con louis hamilton pero justamente el que no habla es louis hamilton que se lo vio en el 2022 muy poco inclusive en público se lo vio en su momento en los ángeles que había algunas imágenes tranquilo despejado después se supo que cuando terminó todo en 2021 se fue a pasar tranquilo las fiestas con su padre quería estar al lado de todo e incluso como dios no ha dado declaraciones si es del equipo mercedes confirmaron de que los dos pilotos van a estar cuando se presente el w13 allá en febrero un par de días antes de que arranque los de pretemporada bueno van a estar tanto russell como louis hamilton en esa presentación y van a hablar los dos pilotos pero sin dudas lo que más se ha hablado es de las actitudes de toto wolf no contra la fia disparando cada declaración que hacen es fuerte y sobre todo van indirectamente contra michael masi no si bien se habla de que incluso todo vol dijo de que todo el cambio tenía que ser del sistema no sólo de michael masi culpa bastante a masi por las decisiones que se tomaron en abu dhabi sobre todo el equipo mercedes como ya lo hemos dicho se han tomado decisiones errores en varias carreras no como lo dijimos en su momento en jeda en brasil como lo dijimos en silverton como lo dijimos en monza en barren no que se han tomado varias decisiones controversiales bueno lo vamos a estar analizando un poquito en cuanto a lo que ve toto wolf y lo que ve david kulhar sobre todo que él habló un poquito de que al parecer toto wolf sufre mucho más de lo que está sufriendo louis hamilton mercedes si bien se consagró campeón del campeonato de constructores le dolió muchísimo perder y perder de esa manera el campeonato de hamilton cuando ya lo tenían en el bolsillo no 2022 es un nuevo inicio y seguramente mercedes va a dar mucho de qué hablar quieren demostrar de que siguen siendo el equipo a batir lo dan hoy en día todos como el principal favorito hamilton tiene contrato hasta finales de 2023 tiene contrato en 2022 y final de 2023 que renovó a mitad de la temporada pasada por eso si hubiera ganado el octavo título para mí no sé si se retiraba yo creo que seguía igual louis hamilton no lo sabremos nunca pero creo que va a seguir de cara a 2022 y no habló nada louis hamilton como digo al parecer él también se quiere separar un poco de las declaraciones de wolf y quiere no quedar pegado a todo ese reclamo que hace toto wolf te da la sensación el louis directamente aceptó que perdieron y ya debe estar pensando con lo fuerte que es mentalmente en lo que viene la temporada que viene y cómo lograr ese octavo título porque sin dudas a ver mucho se ha criticado louis hamilton a mercedes y a toto wolf pero los que han hablado son de parte de mercedes y de toto wolf y no de parte de louis hamilton que sin dudas debe estar enojado a ver te dice en el ámbito hamilton que está muy enojado con el tema de la fia no que no sabe si volver a competir cuando se hablaba del futuro de que se dudaba por el tema de cómo se manejó toda la situación que se sintió muy perjudicado en abu dhabi y en otras situaciones también pero como digo se han equivocado para los dos lados por ahí creo que todo quedó marcado con la definición como se vio en abu dhabi no con la diferencia de neumático con el reinicio con el tema de los rezagados con el tema del safety car todo eso que incluso la fia lo está investigando y veremos qué veredicto nos da también que una investigación de la fotografía a la última carrera del año las últimas cinco vueltas del año tampoco le viene bien a la fórmula 1 en cuanto a la imagen que la definición de un campeonato del mundo como ha sido el del 2021 que es sino uno sino el mejor de la historia uno de los mejores de la historia se ve investigada la definición de que se hizo mal que se hizo bien realmente no le viene bien a la categoría pero en cuanto a lo de wolf hamilton y mercedes habló un poquito david gulhar y dijo el siguiente creo que estará aburrido de que todo el mundo le diga te han robado louis o eres el campeón del pueblo louis evitará incluso tener esas conversaciones la gran decisión fue cuando se comprometió con ese nuevo contrato con mercedes de dos años a mitad de la temporada pasada no creo que a udave cambie a nada por supuesto que le hubiera gustado ganar y creo que estaba muy molesto como estaría cualquiera en estas circunstancias pero creo que la realidad es que el shock fue probablemente mucho menor para él de lo que habría sido para toto o el resto del equipo o sus aficionados no puedo compararme con louis en términos de éxito o velocidad pero creo que me identifico con ese distanciamiento emocional una vez que el momento ha pasado la euforia del éxito desaparece bastante rápido y la decepción de la derrota también creo que george estará a la altura de louis y lo superará pero también creo que george está por abrir sus ojos todavía es un cachorro y los cachorros de vez en cuando se orinan en la alfombra palabras de david gulhar que como dice louis ya debe estar hasta acá no de que le digan te han robado sos el campeón del 2021 bueno yo creo que también lo que dice no que evitará tener esas conversaciones cuando vuelva a dar declaraciones yo creo que no va a hablar mucho de ese tema en cuanto a la decisión de mercedes la continuidad si hasta finales de 2023 y al parecer le ha pegado mucho a toto con las declaraciones que dice wolf que se vieron muy perjudicados según lo que sucedió en abu david según las declaraciones del director del equipo mercedes que incluso ni él ni Hamilton se presentaron a la gala de la fia fue jay manison a buscar el trofeo del campeonato constructores del equipo mercedes y como dice también un poquito hablando de joe russell que lo ve que puede estar a la altura que tiene el potencial pero dice que todavía es cachorro que le falta que todavía le falta un poquito para desafiar a louis hamilton veremos se va a tener que amoldar y va a tener que demostrar si está listo si está a la altura para batallar ahí yo creo que le va a llevar un tiempo de adaptación al equipo mercedes por ahí no sea un tiempo tan largo porque lo hemos visto en la carrera en sakir en 2020 que llegó y anduvo rápido enseguida con ese mercedes bueno veremos en 2022 y cuál es el rol que va a tener george dentro del equipo mercedes gente cierro con este tema me va a hablar un poquito de yuki sunoda y del futuro del programa de alfa tauri sobre todo porque ya lo hemos analizado incluso hemos hablado hace poco del gran cambio que tuvo yuki sunoda en durante el 2021 que cambió de lo que del lugar donde vivía que se fue a vira italia cerca de la fábrica para cambiar su estilo de vida y que eso realmente le dificultó donde sobre toda la temporada que el creyó que iba a ser más fácil adaptación y después le terminó jugando en contra que sin dudas pudo puntuar en algunas carreras no en muchas comparado con piergas lee en cuanto a que la cifra sin carrera lo pasó por encima el piloto francés y estos reconoce el director del equipo alfa tauri que tiene mucho potencial que tiene gran talento que puede ser un piloto muy veloz pero dice que el talento por sí no es suficiente hablando de que hay que trabajarlo al talento como es todo no puede tener un gran talento pero si no lo desarrollas no vas a llegar a nada bueno habló de que dependerá el futuro de yuki sunoda de lo que haga en 2022 y también lo analizamos del otro punto de vista porque va a depender de lo que haga porque hay muchos pilotos presionando muy fuerte de la escudería red bull por debajo sobre todo un nombre que es el que más suena que es el de denis hauger que salió campeón de la fórmula 3 la pasada temporada que va a correr en fórmula 2 y si logra hacer lo que hizo oscar piastri va a ser muy difícil que no lo suban a la fórmula 1 oscar piastri ganó fórmula 3 al otro año ganó en fórmula 2 algo como lo que hicieron leclerc como lo que hicieron en jorge russell en su momento y después pasaron a la fórmula 1 bueno oscar piastri es un caso particular relacionado al pin que ganando todo esto no logró la fórmula 1 y te demuestra que a veces la fórmula 1 por más de que te haga que hagas todo bien no llegas igual si no tenés el apoyo detrás y esos intereses que hay no así que sin dudas la verdad que por el lado de oscar piastri viéndolo hago un párrafo acá ver que este piloto no tenga un lugar en 2020 en 2022 y que se hable recién de 2023 es me parece un poco injusto no con todo lo que se sacrifica para estar en la fórmula 1 para hacer todas las categorías junior y con el nivel que demostró no pero volviendo justamente con la academia de red bull justamente como digo hogger ganó fórmula 3 y va a correr en fórmula 2 y si esos pasos bueno va a ser muy difícil que no lo suban no va a ser compañero en premas con darwala premas uno de los mejores equipos de fórmula 2 darwala es otro piloto de la academia junior de red bull que ya está en su tercer año la fórmula 2 el piloto indio y que cada vez se le aleja un poquito más el tema de llegar a fórmula 1 después tenemos a liam los son a juri bips también tenemos a iguaza también otro piloto que pasa de fórmula 3 a fórmula 2 por lo que vamos a tener cinco pilotos del equipo red bull en fórmula 2 en su momento cuando subieron a yuki sunoda ya no tenían más pilotos y decidieron subirlo a yuki sunoda y acelerar un poquito para 2021 y ahora tienen cinco pilotos bueno veremos si algunos de estos llega a la máxima categoría por ahí los que tienen un poquito más de experiencia don juri bips liam losson que son pilotos ya estuvieron a fórmula 2 que demostraron estar poniendo de arriba que fueron muy rápido pero como digo si hogger llega y gana en fórmula 2 como lo hizo en fórmula 3 en su primer año bueno puede ser mucha presión de cara a subirlo a la máxima categoría en un futuro incluso yuki sunoda reconoció por momentos que por ahí le costó muchísimo lo adaptarse que creía que era más fácil y no entonces te da a entender que por ahí lo subieron bastante rápido y yuki sunoda pasó de categoría en categoría un año en cada categoría hasta llegar a la fórmula 1 y por ahí no logró resultados tan destacados en otras categorías como lo que estoy recalcando no que el hogger ganó en fórmula 3 y después va a pasar a fórmula 2 y si en fórmula 2 como digo se lleva el título bueno puede tener incluso más méritos de lo que hizo yuki para llegar a la fórmula 1 pero en cuanto a todo esto habló un poquito franto sobre el futuro de sunoda y dijo al siguiente solo puedo decir que yuki es un piloto fantástico ahora están manos de lo que haga con eso porque tener un talento es una historia conozco a par de pilotos fórmula 1 que eran realmente talentosos pero tal vez ganaron una carrera o incluso ninguna como piloto de fórmula 1 no puedes hacer suficiente entrenamiento físico la alimentación es muy importante ser disciplinado y el estilo de vida debe coincidir al 100% con lo que pide la fórmula 1 eso ahora está en sus manos solo podemos asesorarle pero lo tiene que hacer por sí mismo es aquí donde se verá realmente si puede convertirse en una estrella desde el punto de vista de la conducción puede hacerlo ahora le toca a él la temporada de yuki es un fantástico ejemplo de una fórmula 1 de novato en el pasado siempre era lo mismo pero esta ha sido la primera vez en la que había un piloto muy experimentado con otro novato normalmente empezamos con dos novatos o un piloto con un año de experiencia luego la diferencia no era tan evidente palabras de todos sobre lo que dice no pegándole un poquito a lo que hablábamos en su momento el gran cambio que tuvo yuki su no da que no entrenaba que ni bien terminaba la parte física se iba a jugar a videojuegos se alimentaba muy mal y todo eso quieras o no es factor en el rendimiento de un piloto después como dice ellos pudieron hacer todo lo movieron de lugar lo asesoran está trabajando con ellos pero depende de él también querer demostrar o querer desarrollar ese talento y ese potencial que tiene el piloto japonés en cuanto al ejemplo lo último quedaba si es la primera vez por ahí que toro roso tiene que alfa tauri perdón toro roso quedé con el nombre que tenía ante la escudería de faenza que tiene dos pilotos así no es un piloto tan experimentado como los pierre gasly que incluso fue a red bull y volvió y bueno ya un novato como yuki su nada normalmente llegaban con dos novatos o con poca diferencia entre sí los pilotos como es parte del programa de red bull no en cuanto a desarrollar esos pilotos en alfa tauri así que gente repasamos un poquito todo en cuanto al futuro yuki su nada que dependerá mucho del rendimiento 2022 por la cantidad de pilotos que tiene el equipo red bull en fórmula 2 y que vienen presionando con buenos resultados algunos de ellos así que gente cierro por acá con este vídeo déjenme en los comentarios qué opinan de lo que hablamos al principio del tema de toto wolf de hamilton de lo que ve culhar si ustedes creen que por ahí el que más escándalo ha hecho esto todo wolf como ven a hamilton cree que está tratando de separarse un poquito de no quedar tan pegado a lo que dice toto wolf en cuanto a la definición del campeonato 2021 como ven el futuro de 2022 para mercedes y qué opinan del futuro de yuki su nada y de los pilotos que vienen abajo de la escudería de red bull quién creen que podría llegar a sumarse al programa en 2023 incluso si llega a salir por ahí su nada o pierre gasly cualquiera de los dos están hablando de que podría salir también el piloto francés irse a otro lugar o a red bull que es el futuro que también piensa pierre gasly no gente cierro por acá déjenme todos los comentarios no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejarme un like y activar la campanita para estar al tanto que es que subimos un vídeo podéis seguirme en las redes sociales tanto en internet como twitter y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós